Buenas tardes compañeros y maestros. El día de hoy les vamos a presentar el tema del surrealismo. Mi equipo está conformado por Braulio Palomares, Ricardo Barba, Ángel Ríos, Oscar Padilla, Marco Hernández y su servidor Braulio Ponce. Bueno, primero veamos qué es el surrealismo. El surrealismo es una corriente artística que tiene su base en Francia en la década de 1920. Este modelo de arte busca inspirar olvidando la realidad, de tal forma que el artista encuentra una forma de encerrarse en sí mismo, en un impulso imaginario e irracional. En un inicio causó mucha controversia, pues rompía con las leyes de la pintura tradicional, con el objetivo de captar la atención directa del espectador, con imágenes fuera de la realidad y en ocasiones nada figurativas. En el arte surrealista, el artista no representa vivencias pasadas, por el contrario, representa una realidad que está en el inconsciente o los sueños. De aquí que el arte surrealista sea uno de los estilos de arte más difícil de comprender e interpretar. El surrealismo tuvo sus inicios en la poesía, extendiéndose posteriormente a la pintura y escultura, concluyendo con la ideología comunista con un enfoque político. Ahora veamos, ¿cómo surge el surrealismo? Esta corriente artística surge con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano, así comprendería al hombre en su totalidad. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profundas del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. ¿Cuáles son las características del arte surrealista? El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. Este movimiento busca adentrarse en lo más profundo del pensamiento. Se apoya en una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidando la razón. Se crean imágenes erróneas, de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diversas maneras, dejando al espectador un tanto desorientado. La imaginación se utiliza como lógica. Dentro del surrealismo podemos ver que se da la fabricación de objetos, el ensamble de objetos y los collage. En el surrealismo se utiliza el frotage como técnica. Es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada en un objeto. Así, se busca conseguir una impresión de la forma y textura de ese objeto. También se utilizaba la técnica de cadáver exquisito, donde varios artistas dibujaban partes de un texto o una figura. La inspiración se basaba en los pensamientos prohibidos y ocultos. En la imagen se puede ver un ejemplo de esta técnica. Los artistas inventan universos figurativos y propios. El surrealismo se divide en figurativo y abstracto. El surrealismo figurativo es una tendencia pictórica y escultórica dentro del surrealismo, caracterizada por el uso de formas reconocibles, incluso con detallismo fotográfico, pero para dar lugar a escenas oníricas, absurdas, monstruosas o vinculadas al subconsciente, totalmente alejadas de la pintura tradicional. En cambio, el surrealismo abstracto es una tendencia pictórica dentro del surrealismo, caracterizada por aplicar el automatismo puro, de manera que se pierde toda la representación figurativa y en lugar de ello los artistas inventan universos figurativos y propios. El surrealismo abstracto enfatiza aspectos cromáticos, formales, estructurales de una obra sin imitar modelos o formas naturales. Ahora, conozcamos a los principales exponentes del surrealismo. André Breton. Breton fue un escritor y poeta francés considerado el padre del surrealismo. En sus escritos, muestra ciertas características del dadaísmo, movimiento artístico que precedió al surrealismo y que sentó las bases del desarrollo de este movimiento. Entre sus escritos, destacan Nadia, publicado en 1928. ¿Qué es surrealismo?, publicado en 1934. Y Manifiesto surrealista, que fue publicado en 1924. Obra que apoyaba la libre expresión y la liberación del subconsciente. Salvador Dalí. Dalí fue un pintor y escritor español. Es probablemente uno de los artistas más conocidos del movimiento. Entró a formar parte del círculo surrealista, después del estreno de Un perro andaluz, cortometraje franco-español que se publicó en 1929. En sus pinturas, combinó elementos superrealistas e hiperrealistas, las cuales muestran una fuerte influencia de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Entre sus obras destacan La persistencia de la memoria, publicada en 1931, y Cisnes reflejando elefantes. Luis Buñuel. Buñuel fue un director español. Sus películas se caracterizan por la representación tanto de imágenes oníricas como de deseos del subconsciente. Colaboró en dos ocasiones con Salvador Dalí, en 1929 en Un perro andaluz y en 1930 con La era de oro. Una de sus producciones más emblemáticas es El ángel exterminador, en la que un grupo de personas se queda encerrado en un comedor por razones desconocidas. Pablo Picasso. Este pintor español destacó por sus esculturas y pinturas con influencias de varios estilos, entre ellos el surrealismo. También abordó la cerámica, el dibujo o el diseño de vestuario para piezas teatrales. Pablo Picasso es considerado uno de los pintores más importantes del arte español del siglo XX. Su obra más importante, El Guernica, representa la tragedia del bombardeo sobre el pueblo español de Guernica, expuesto hoy en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Frida Kahlo. Fue una pintora mexicana conocida por sus autorretratos. Su vida estuvo marcada por la enfermedad. A los seis años sufrió polio, enfermedad que dañó su pierna derecha. Y a los 18 años sufrió un accidente automovilístico que hirió gravemente su columna vertebral y la pelvis. En total, fue sometida a 35 operaciones, periodo en el que Frida Kahlo comenzó a pintar. Sus pinturas están fuertemente influenciadas por la cultura mexicana y expresan el sufrimiento que tuvo que atravesar después del accidente, así como el daño físico y mental que este le generó. Este movimiento artístico también tuvo como exponentes a otros artistas como Joan Miró, René Magritte, Dorotea Tannins y Mercedes Duchamp.